Tenemos de los trabajos que nosotros hicimos el año pasado, fue identificar en cada uno de los departamentos estas estructuras que usted muy bien menciona, identificarlas y darle seguimiento. Estamos ahora enfocados en estas estructuras criminales que operan en algunas regiones del país y lógicamente pues estamos tras de ellas, ya hemos desarticulado algunas, otras las hemos debilitado y vamos por el buen camino. Aquí requerimos el apoyo de la población que es vital para estas operaciones. Están dos herramientas que tenemos a nuestra disposición y que también ustedes las tienen, que es el 911 y el 143 para que a través de sus denuncias nosotros podamos actuar en esas regiones que ustedes consideran o están viviendo esta situación de licencia. ¿Cuántas bandas de la criminalidad se han desarticulado en el último tiempo? Bueno, en los datos estadísticos de Fusina tenemos 349 bandas criminales que se han desarticulado en estos últimos 5 años. Lógicamente esto ha creado un impacto en ellas, un impacto positivo para nosotros y este impacto se ve reflejado en los índices de criminalidad que como muy bien se ha mencionado, hemos bajado más del 50%, hemos salvado muchas vidas de muchos hondureños que en este momento estaríamos lamentando. Algunos analistas consideran que es muy prematuro cuando se dan hipótesis en cuanto a hechos violentos por parte de los entes de seguridad que siempre los involucran con temas de maras y pandillas, drogas, etc. Es muy interesante, pero las investigaciones que nosotros hacemos, posteriormente ha ocurrido un homicidio colectivo, nosotros nos damos cuenta que estas personas de alguna u otra forma han tenido antecedentes criminales, están relacionadas con alguna banda criminal, no en todos los casos, porque hay otras situaciones en que son cuestiones personales, personas familiares, problemas entre ellos, pero sí, la mayoría de ellos están relacionados con cuestiones criminales. Gracias.